Hay un tema, entre tantos, acabamos de salir del tema de la seguridad, inseguridad, narcotráfico y ahora queremos entrar en un tema donde la sociedad, con toda sinceridad, usted que nos ve, con toda sinceridad, ¿usted entiende la pelea entre los jueces? Pues, miren, los que tenemos experiencia, no solamente de carácter profesional, en mi caso, por haber estado en la justicia, por haber conocido generaciones distintas de magistrados, por conocer los que lo sucedieron a los que lo sucedieron, pero no conozco a muchos de los que hoy están en la justicia, yo me quedo absorto, me quedo absorto porque si hay un organismo donde los que administran justicia tienen que tener equilibrio, tranquilidad, no perder la paciencia con facilidad, es en la justicia. Puede perder la paciencia cualquier político, puede perder la paciencia cualquier empresario, un dirigente sindical, pero nunca puede perder la paciencia un maestro y un juez. Un maestro nunca debe perder la paciencia y un juez tampoco. Y yo tengo la sensación que en las últimas semanas ha ido creciendo esta sensación entre los hombres de la magistratura, donde todos, todos no, perdón, una parte desconfía de otra parte. Yo no sé si están encolumnados políticamente con lo que se llama la justicia legítima que responde al gobierno, si están agrupados, no en otro sector político, pero que no tienen simpatía con el anterior, si son neutrales y se sienten a nivel personal ofendidos, molestos, descalificados. Pero todos estos términos están en juego. Alejandro Fargozi ha sido consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación, profesor universitario con largas trayectorias en su vida académica, en la Universidad Austral, en la Universidad de Belgrano, en San Andrés, en la Católica Argentina, y director de un posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, es un hombre que viene de la vida académica, de la vida profesional, y ha tenido que intervenir en el Consejo de la Magistratura por elección de otros, y le gusta lo que hace. Bueno, es una de las personas que usted seguramente habrá escuchado alguna vez, y que le quiero hacer esta misma pregunta, esta misma reflexión. Hay una confusión con todo lo que pasa, le pasa a cada persona, a cada juez, hoy, hoy, septiembre, agosto, septiembre del 2015, no es lo mismo de hace un año, esto ya es otra cosa. Totalmente, coincido completamente. Y es interesante esto, aprovechar la oportunidad que tuvimos de tener dos consejos distintos, uno que terminó en noviembre del año pasado, y el que está ahora en el poder. ¿Y cuál es la gran diferencia para entender esta aparente pelea entre jueces? Aparente no, esta pelea entre jueces. La gran diferencia es que, si bien el que podríamos llamar sector minoritario entre los jueces, que estuvo hasta el año pasado en el Consejo a través de su representante, tenía una tendencia a votar con el kirchnerismo, tenían un límite, que era cuál, no perjudicar la independencia de la justicia. O sea, tenían votos que a mí en lo personal no me gustaban, tuve muchas discusiones al respecto, pero no atacaban al sistema en cuanto tal, al sistema de su independencia. En cambio, desde que cambió la representación de ese sector minoritario... Por otras personas. Por otras personas. Acá tienen que ver las personas. Exactamente, exactamente. Para mí es un tema de personas y, por supuesto, de la posición, el posicionamiento de esas personas. No es lo mismo el doctor Mario Fera, que era el anterior representante de esa minoría de jueces más cercanos al kirchnerismo, que la actual representación de la doctora Vázquez, que es mucho más clara, mucho más definitiva en su adhesión al ideario de Cristina Kirchner. ¿Qué de eso se trata? Pero hay un tercer grupo, que estoy seguro que no está ni con uno ni con otros, y que empiezan a manifestarse ofendidos porque los reemplazan, aparece el subrogante del subrogante. Esto es un nuevo fenómeno, este es el que yo me estoy refiriendo. Y estoy seguro que ese tercer grupo, por lo que leo y porque conozco a algunos, no milita ni en un sector ni en el otro. Claro, porque ¿qué es lo que ha pasado? Para que la gente por ahí lo entienda. En general, los que tenemos una vocación política no somos la mayoría. La mayoría de la gente tiende a vivir su vida de una manera más bien alejada de la política. Y esto también ocurre entre los jueces, que son humanos como el resto de nosotros. A algunos les interesa la política y a otros no. Exactamente. Entonces había un sector, digamos, que venía ganando tradicionalmente las elecciones y la sigue ganando, que es el sector que en este momento representa, por ejemplo, el doctor Recondo, y un sector menor que era el que representaba antes Fera. Ahora, que hoy en día está con la doctora Vázquez, es el kirnerismo. Ese grupo que se llama Lista Celeste terminó prácticamente identificado con el kirnerismo. Aunque algunos dicen que no, pero bueno. Ahora, la gran mayoría de los jueces es gente, como la gran mayoría de la gente, que no se identifica con un determinado sector. Y lo que quiere es independencia. Puede tener simpatía o antipatía, es un ser humano. Pero no se expresa ni verbalmente ni en los fallos. Exactamente. Aunque cada vez que hay un fallo, hoy en la Argentina se interpreta rápidamente de manera política. Bueno, eso es parte... Acá están las cuestiones. Exacto. Eso se lo debemos a esta técnica que ha desarrollado Cristina Kirchner de generar permanentemente antinomias. Es decir, este nivel de estrés y de conflicto permanente en el que estamos sumidos, que es más psiquiátrico que otra cosa, yo no me canso de decirlo y lo digo muy clarito. La Argentina, más que un problema político, tiene un problema psiquiátrico, porque estamos en una especie de debate psicótico permanente. Bueno, esto de alguna forma se ha extendido a todos los planos, entre ellos a la justicia. Y es terrible, porque esto no ocurría así. Los que tenemos canas sabemos que con todos sus menos, con todos sus defectos, problemas, lentitudes, injusticias, la justicia de alguna manera se mantenía alejada de esta especie de pelea de los políticos. Bueno, hoy en día, desgraciadamente, gracias a la actividad de la señora Presidente, que tiene un especial placer en pegarle al Poder Judicial, y quedó demostrado en la apertura de las sesiones del Congreso el 1 de marzo, ese especial placer que tiene en pegarle al Poder Judicial, quedó demostrado con el ataque virulento contra la independencia del Poder Judicial y contra la persona de los jueces, ha generado esta división. El problema parecía que estaba circunscripto hace un tiempo a todas las cuestiones que tienen que ver con la justicia federal. La justicia federal, que no es la justicia penal ordinaria, que no es la justicia contencioso administrativo, donde interviene el Estado como responsable de sus acciones, no estaba vinculado a la cuestión civil, comercial. Pero en este momento advertimos que ya no es lo federal. Ahora ha superado a otros, a otro género, a otro tipo de especificidad de las causas, y está abarcando a casi todos. Y lo más grave, este nivel, yo no sé cómo calificarlo en la Cámara de Casación, porque la casación es como si estas peleas ya se estuvieran dando en la corte, lo único que falta es que los cuatro que están en la corte entran en guerra entre ellos. Sí, efectivamente. Esto da pánico. La Cámara de Casación, que es el tribunal más alto antes de la corte. ¿Antes de la corte? Está en una situación increíble en la cual algunos, la minoría de esos miembros responde al kirchnerismo, digámoslo claro, responde al kirchnerismo, aunque ellos lo nieguen, la mayoría no. Hay un juez, un juez, un pseudo-juez, designado a dedo por el gobierno, que fue declarado... Designado por el Consejo de la Magistratura. Exactamente, por la mayoría del gobierno en el Consejo de la Magistratura, lo designaron a dedo, recordemos el agente, que se llama también Vázquez, no es pariente de la Presidenta del Consejo. La cuestión fue sometida a la justicia por el doctor Cabral, la justicia decidió que esa designación era inválida, e increíblemente no se quiere ir de su despacho. Son situaciones que antes, como mínimo, generaban un juzgamiento ético, además de legal. Las cosas que estamos viendo, yo espero que terminen de una buena vez, pero a veces tengo miedo que en estos tres meses que nos quedan por delante, veamos aún excesos peores. Esto es típico de los fines de ciclo de los regímenes autoritarios. Autoritarios, no digo dictatoriales, tampoco hay que exagerar, pero en los regímenes autoritarios, como el del kirchnerismo, es típico cuando ven el final del poder, empiezan a desesperarse y pasan estos absurdos. Esto es lo que estamos viendo ante la pantalla todos los días, o lo que leemos en los diarios. El proyecto de desarrollo respecto de los fiscales y de la Procuraduría Nacional, sigue avanzando, sigue avanzando esa designación de las 1.600 personas que fue aprobado por el Parlamento. Sí, totalmente. Nadie habla de esto, pero todos los días hay designaciones. Todos los días hay designaciones. Todos los días están pasando cosas muy negativas. Que nadie se entera. Y claro, si cuando abrimos el diario pasan cosas más terribles cotidianamente. De hecho, no solamente nos olvidamos de la muerte de Nisman, nos olvidamos de la muerte de un chico de 20 años hace unos días en Jujuy. Y dentro de unos días nos vamos a ver olvidado del escándalo inconcebible de la elección de Tucumán, y así vamos pasando de escándalo en escándalo, hasta que llegará un día, el 11 de diciembre, en el que quiero creer que va a ganar el bien, como diría alguna oposición un tanto maniquea, pero en definitiva que es la que me parece correcta, que va a ganar la cordura en la Argentina, y vamos a empezar a discutir los temas de fondo. La Argentina, a mí una cosa, doctor, que me obnubila, es que no estamos hablando de futuro, estamos hablando de peleas que no tiene ningún país de los razonablemente enfocados al futuro del mundo. Saco a Corea del Norte, saco a Venezuela, saco a Ecuador y a Nicaragua, pero el resto de los países del mundo piensan en función de futuro, y nosotros estamos con peleas de arrabal de los años 30. Yo hice un comentario respecto de lo que pasó en Tucumán, viendo la fotografía de estos últimos días, donde un grupo de dirigentes dio un paso adelante y dijo, por favor, acá hay que tomar medidas, y esto no puede seguir. El sistema eleccional, el régimen político, hay ya que pasarlo a tratar. No sé cómo se va a canalizar el pedido de esos dirigentes. Ahora, si usted me dice que esto de la justicia, a pesar de que la ley existe, sigue avanzando lo de la Procuradora Nacional, y siguen haciendo designaciones sin que se conozcan los antecedentes de la gente que se está designando, ¿cómo se va a corregir esto? ¿Cómo? Yo creo que una de las grandes enseñanzas del kirchnerismo es que cuando se quiere, se puede. De la misma manera en que cambiaron prácticamente de prepo, y de hecho violando las normas internas del Congreso, cambiaron el Código Civil, cosa que no hace ningún país en el mundo moderno, y se puede volver atrás perfectamente, porque se pueden tirar a la basura 150 años, perfectamente podemos suspender algo que rigió dos o tres meses. De la misma manera en que con eso se puede volver atrás, se pueden volver atrás con designaciones hechas de subrogantes. Pero con un Parlamento que va a estar tan dividido, doctor Fagorce, ¿cómo se consigue, cómo se obtiene una mayoría para sancionar alguna ley que corrija estos vicios que se están produciendo en este momento? Bueno, también existen los decretos de necesidad y urgencia, también existe la declaración de emergencia institucional, yo creo que hay recursos. Lo que uno no puede hacer es enfrentar un sistema que, para poner una metáfora deportiva, no podemos enfrentar un sistema que ha jugado al rugby, o sea, pateaba, usaba la fuerza física, agarraba la pelota con las manos, jugando al badminton. Con lo cual, si al kirnerismo hay que sucederlo y hay que reconstruir al país, que va a haber que reconstruirlo en muchísimos aspectos, en un tema de su especialidad que es la ley de educación, ni hablar, cuando se choque con determinados obstáculos insalubables, habrá que recurrir a la constitución, por ejemplo, con los decretos de necesidad y urgencia. Están previstos en la constitución, en definitiva. Habrá que judicializar muchos temas. Yo en ese aspecto, sabe que tengo una posición que no sé si será mayoritaria, pero bueno, es un tema para debatir, y es que a mí no me parece mal que se judicialice la política. ¿Por qué? Porque judicializar algo es, en definitiva, someterlo a la ley, someterlo a la constitución, y que un juez, que es el modo civilizado que tenemos los humanos para entendernos, y que un juez decida. De últimas, prefiero mil veces que la política esté judicializada y no que esté al margen de la ley. Claro, ese es el argumento que tiene este gobierno, que realmente se está haciendo en camino a que la justicia maneje el país y no el poder. Estas son palabras de la Presidenta. Es un poder, es uno de los tres poderes del Estado. Tiene el mismo rol que los otros dos poderes. Interpreta leyes y es una manera también de llevar el gobierno adelante. Exactamente. Ahora, yo no veo a las dos fuerzas políticas, tres, contándole a Margarita Stolwitzel, por ejemplo, pronunciarse sobre estas cosas de manera muy categórica. Hay especialistas en todas estas fuerzas trabajando. Usted los conoce, deben ser colegas suyos. Pero, ¿qué dicen ellos? ¿Qué proponen? ¿Qué piensa usted que el día 11 de diciembre van a tratar de plantear en el Parlamento? Mire, a quienes yo conozco, y he hablado mucho del tema con ellos, es Macri, Massa, Stolwitzel, Sanz, piensan exactamente, digamos, piensan prácticamente lo mismo con diferencias de matices, con las diferencias elementales que tienen distintas personas. Todos hablan de la reforma del Consejo de la Magistratura. Reforma del Consejo. Pero no de lo que está pasando ahora. No. Reforma del Consejo, institucionalidad, independencia de la justicia, protección ante las designaciones a dedo. Todos están más o menos de acuerdo, le diría que en un 90%. Con lo cual, el panorama es positivo. Mi gran preocupación es que no lo escucho a Scioli hablar del tema. La Corte Suprema va a necesitar una cantidad de miembros, sean siete, sean nueve, no sabemos qué número impar elegirán, y es indudable que con un Parlamento con esas características va a haber que negociar. Pero, el pero, es que aparentemente el Senado podría llegar a tener mayoría de la actual gobierno, según dan los números de algunas personas que manejan números. Yo no sé si será así. Y ahí viene el tema de los dos tercios. El Senado va a tener mayoría de los representantes de las provincias. Que hoy en día, que cuelgan, dependen del gobierno, porque el gobierno usa los aportes del Tesoro Nacional, como los anticipos del Tesoro Nacional, como herramienta de presión sobre los gobernadores. El día de mañana, el año que viene, yo creo que va a ser otra. La realidad política, este es un tema obviamente abierto a discusión, pero en cualquier caso, la Argentina una de dos, o se entierra en el pasado, o pega un saltito para adelante, porque la realidad es que nosotros estamos haciendo, como país, exactamente lo contrario de lo que hace todo el mundo. Pero no distinto, es lo contrario. En materia jurídica estoy hablando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos privando a la gente del más mínimo elemento de seguridad jurídica, lo que consideramos un derecho adquirido por nacer en la Argentina, que era la libertad, se ha convertido en algo que depende de que algún genio del gobierno de turno nos lo conceda o no, el secretario de Comercio, quien fuere, que es lo opuesto a lo que pasa en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Brasil. Eso tenemos que pegar un volantazo de 180 grados, porque si no, nos va a ir cada vez peor. Hay un ejercicio que a mí me tiene últimamente muy asombrado. La Argentina es el octavo país del mundo, séptimo si sacamos a la Antártida, que no es un país. Bueno, no tenemos ni la tundra de los canadienses y los rusos, ni el desierto monumental enorme que tiene Australia. Todos ellos figuran entre los primeros países del mundo. Nosotros estamos al borde de la tabla de abajo. ¿Y eso por qué es? Porque hacemos todo mal. Ahora, reconstruir este concepto que es de carácter cultural, básicamente, va a llevar años en esta dirigencia nueva que está llegando a Sergio Massa con su edad, Macri con su edad, el propio Scioli con su edad, no son personas de 80 años, son personas que están en el sub-60, o en el sub-50. Y da la impresión, acabo de tener acá sentado a Diego Gorgal, un hombre joven en materia de seguridad, uno lo ve a Bursaco también en materia de seguridad de Macri, en fin, ve gente nueva, ve gente que ha estudiado, que ha hecho análisis en el mundo. ¿Esta gente tendrá las garras suficientes para darse cuenta que hay que pegar el volantazo? Una pregunta que le hago en voz alta. Sí, yo creo que sí. Bueno, usted que recorre, por eso le pregunto. Sí, creo que sí, creo que son conscientes todos, por lo menos todo este grupo del que estamos hablando, que ojo, lo de ayer, esta reunión de partidos no kirronistas de ayer, ha pasado desapercibida en su entidad. Esto nos pasó en la Argentina hacía 30 o 40 años. Hacía 30 o 40 años que los partidos no se ponían de acuerdo en un punto concreto, desde la época de la salida de los gobiernos militares. Bueno, esto de ayer no solamente ocurrió con respecto a la elección de Tucumán, sino que también pasan un montón de temas, a grado tal que la mayoría ya sabe que es un problema, de hecho se le llama, proceso de cambio cultural. Hay que retomar la cultura del trabajo, de la libertad, del futuro, del progreso, que es lo contrario del relato kirchnerista. ¿Cuál es la característica del relato del kirchnerismo? Que ha mandado al desván, ha mandado a archivo una cantidad de temas que son los que hicieron a la Argentina en su momento grande y próspera. Y no se habla de eso. La palabra futuro, por ejemplo, hay palabras... Es interesante la neurolingüística en esto. El kirchnerismo no habla de futuro, no habla de libertad, no habla de igualdad. Es notable. Hay cosas de las que no habla. ¿Y por qué? Porque de alguna forma es un proyecto de control que tiene mucho más que ver con Gramsci que con la constitución que tenemos. Pero bueno, todo eso... Digamos quién es Gramsci, no porque la gente lo pueda conocer. Sí, Gramsci es un filósofo comunista italiano que hizo todo un plan de cómo al capitalismo, porque de eso se trataba... En la década del 60, ¿no? Exactamente. Cómo al capitalismo no se lo podía vencer enfrentándolo, sino que había que socavarle sus bases. Que incluso, incluso, una de las bases del capitalismo es la seguridad. ¿Por qué motivo el kirchnerismo ha abandonado la seguridad pública? Desde mi punto de vista, tiene una explicación lineal, y es no sólo las imbricaciones que hay con el negocio del narcotráfico, que son dramáticas, sino también con que... ¿Cuál es el factor que nos une a las personas que no nos conocemos unos con otros? La calle, la plaza, aquella vieja imagen en los barrios de una persona sentada en la puerta de su casa, en la silla. Lo que nos une a los miembros de un país es los espacios que tenemos en común, no el living de nuestra casa. ¿Usted cree que los hombres de la justicia, los que usted conoce, ya sé que usted no va a tomar una posición incómoda, ¿hay preparación técnica suficiente por parte de los jueces en lo penal, en lo federal, o, estoy tomando estos dos fueros en particular, para atender todas las cuestiones de seguridad que nos plantea este tiempo? Por ejemplo, el tema del narcotráfico se requiere aprender a conocer muchísimas cosas. Yo no estoy diciendo que los jueces no lo tengan, por favor, pregunto. No, yo voy a tomar una posición incómoda. No lo tienen muchos de ellos. La verdad... No han tenido tiempo. ¿Cómo veo yo el problema de la justicia? Volviendo a las metáforas, que son más claras para explicar en tan poquitos minutos, ¿no? La justicia está en este momento en terapia intensiva, porque el gobierno le ha atacado su supervivencia como poder independiente. Nuestra obligación como ciudadanos hoy en día, para mí, es lograr que la justicia salga de terapia intensiva. Pero una vez que sale de terapia intensiva, hay que ponerle a régimen, hacerla hacer gimnasia, hacerla estudiar de vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? El otro día leía un libro excelente de Federico Morgensen sobre la cosa juzgada hírita, la cosa juzgada fraudulenta. Gran tema de debate. Un gran tema de debate. Y en uno de los capítulos habla de una jueza norteamericana, Rosner, juzgando a otros jueces, porque, ojo, en Estados Unidos hay jueces inútiles y jueces corruptos. Lo que pasa es que los echan, no los protegen como se ha ocurrido acá, ¿no? Pero juzgándose, decía, el nivel de un sistema judicial no está dado por los mejores jueces. Está dado por los peores jueces. ¿Por qué? Porque uno, si pretende tener un sistema judicial que realmente garantice los derechos que tiene que garantizar, no debe permitir que los peores bajen de determinado nivel. Esa gente se tiene que ir de la justicia. El juez estándar tiene que ser una persona que esté realmente comprometida con el trabajo del juez antes que nada, antes que dar clase, antes que viajar, antes que hacer deporte. Y sobre todo tiene que estar permanentemente entrenado en lo que son los complejísimos mundos del delito moderno. Nosotros no podemos tener, lo mencionaba, doctor, recién usted, a Bursaco. Bursaco escribió un libro hace ya varios años de donde surge clarita la estadística espantosa de que en la Argentina el 98% de los procesos penales termina sin condenado. Eso es, además, pre-problema de la droga. Cuando le sumamos el problema de la droga es algo vergonzoso. Yo he hablado con jueces federales del interior, no tienen ni siquiera custodios. No tienen ni custodios para poder caminar por la calle. Y todo esto, ¿cómo lo corregimos? Lo corregimos realmente poniéndonos, como dicen los jóvenes, las pilas para cambiar un estado de cosas en el que nos dormimos como sociedad, como abogados. Nos hemos dormido y hace 30, 40 años que no estamos atendiendo realmente al mundo moderno. ¿Quién va a tener que preparar a los jueces nuevos, actuales, sobre estas necesidades de la tecnología, estas necesidades que crea el tiempo moderno? ¿Quién? ¿Los consejos, las asociaciones de magistrados? ¿Quién? ¿La Corte Suprema? ¿Quién lo tiene que entrenar? Primero la obligación. O sea, lo primero que hay que establecer son las obligaciones. Por ejemplo, creando un código de ética judicial que increíblemente la justicia nacional y federal no tiene. Tanto el doctor Ostropolsky como yo presentamos proyectos idénticos en ese sentido durante los cuatro años de nuestro mandato y no lo logramos. Pero primero crear la obligación. Y después el sistema lo va a proveer, porque en definitiva, sean las asociaciones magistrados, el Consejo de la Magistratura, Internet, las facultades, las universidades, no es difícil el conocimiento, está todo escrito. No hay que inventar nada. Lo único que tenemos que hacer es copiar más o menos al que le va bien. No convertirnos en una especie de mosca blanca en el mundo en el que el sistema está cada vez más lento, cada vez más inoperante, cada vez mayor impunidad. No podemos en la Argentina, doctor, tener el extraño mérito de ser el único país que hoy en día, hoy, no tiene ningún preso por corrupción en sus cárceles. Esto es una locura. Es inadmisible. Porque todos los países tienen presos por corrupción, pero todos, desde los suecos, los norteamericanos, los uruguayos, nosotros no. ¿Cuál es el mensaje que se le manda a la sociedad? Todo vale, da lo mismo, da lo mismo estacionar mano en auto o importar seis containers de droga. Y no puede ser así. A mí me preocupa mucho el entrenamiento de los jueces porque yo veo que por ahí pasa gran parte de la reforma judicial de la cual se habla. Bueno, le pongo un ejemplo. Hay que reformar la calidad de los hombres, la calidad... Totalmente de acuerdo. ...para la profesión. Le pongo un ejemplo. Si uno tuviese, supongamos que uno dice, bueno, ocupate, hacelo vos. Primero, se suspenden automáticamente todos los permisos para dar clase. Ningún juez va a dar clase a ningún lado hasta que no cumpla dos requisitos. Primero, tener el juzgado al día, porque su función es tener el juzgado al día. Y segundo, cumplir con un determinado ritmo de cursos en todas las materias de las que estamos hablando. Después vemos si vuelven a dar clase. Pero la primera obligación no es estar dando clases por las facultades. Usted conoce el tema muchísimo más que yo. Sino, primero, mantenerse entrenado, lo que en inglés se llama la Continuing Legal Education. Mantenerse entrenado y además tener el juzgado al día. No tener atraso ni en la corte ni en el juzgado más humilde del fondo del país. Alejandro Fargozzi, realmente alguien que sabe lo que habla, lo vive, lo practica, está todo el día involucrado en este tema. Muchas gracias, Fargozzi. Muchas gracias, doctor. Hemos cumplido con nuestro deber como todas las semanas. Estamos muy agradecidos a ustedes que nos han acompañado hasta la semana que viene.